Bueno mi gente ya tenemos avance oficial, recuerden que les guste mi contenido pueden suscribirse al canal, darle un me gusta y activen la campanita de notificaciones, sin más preámbulo comencemos. Lo primero que logramos ver es que los conflictos siguen y es que aunque este equipo ha ganado parece que no se han podido poner de acuerdo en cuanto a los liderazgos y a los dilemas que tienen como equipo. Y incluso se escucha que no hay ningún problema, que igual ya todos se van a ir, es decir la mayoría de ellos está dispuesto a irse a otros equipos. Lo que pasa es que hay un problema de liderazgo y no lo han logrado solucionar, incluso ellos dicen lo que pasa aquí se soluciona aquí, yo no voy a discutir nada en una prueba. También vemos que Gemma está bastante molesta porque se siente traicionada por uno de sus compañeros y eso se lo dice a la cara. Ella es bastante sincera, rara pero sincera, esto a diferencia de sus compañeros. También nos dejan ver que él está bastante decaído, está bastante enfermo e incluso en algún momento mientras está parando se cae. Eso nos da la luz de que muy posiblemente él quiera retirarse por enfermedad. Él dice que no necesariamente quiere retirarse porque haya decidido abandonar la carrera, sino porque se siente muy mal. Pues sus amigos no están muy de acuerdo con eso pero igualmente no lo van a forzar a hacer algo que no quieren. El día de hoy vamos a ver el desafío a muerte y también el fin de esta etapa. Así que como ustedes saben se van a unir todos los grupos. Vamos a ver los que están con chaleco y de allí solo van a quedar muy pocos. Y se van a ir nuevamente a revolver cada grupo y van a quedar nuevamente equitativos. Eso es bueno porque va a ir nueva competencia. Y pues déjenme saber ustedes qué piensan de este avance. Las cosas se están poniendo cada vez más buenas. ¿Quién creen ustedes que va a salir? Y por supuesto, ¿cómo creen que van a quedar conformados los grupos? Chao, chao. Chao.